¿Qué va a ser en la capital de las nuevas poblaciones? En la Carolina, el lugar donde el próximo día 30 de septiembre hagamos entrega de estos galardones que, como decía al principio de mi intervención, pretenden reconocer el trabajo, el empuje, el compromiso de personas e identidades con la promoción de la provincia de Gé. Van a ser distinguidos con los premios Jaén París Interior, en primer lugar, la empresa oleícola San Francisco de Bejíjar. Una empresa pionera en esa labor que, afortunadamente, ha sido capaz de levantar entusiasmo, ilusión, como es el óleo turismo. En segundo lugar, van a ser los hermanos David y Daniel Broncano, orcereños, cada uno en su ámbito, que han venido impulsando en los últimos años una apuesta por la Sierra de Segura, una apuesta por la provincia de Gé. En tercer lugar, la Consejería de Turismo y Deportes de la Junta de Andalucía, en este año que celebramos 20 años de la marca Jaén París Interior, no hubiese sido lo mismo sin ese respaldo, sin ese apoyo, sin esa discriminación positiva por parte de la Consejería de Turismo a todas las acciones de promoción que hemos puesto en marcha desde esta provincia. Y, en cuarto lugar, el cuarto premio y último, va a ser de reconocimiento al trabajo que se ha realizado por parte de la Comisión Organizadora de todas las actividades con motivo del 250 aniversario de las nuevas poblaciones de Andalucía. Como decía, una labor intensa para potenciar y dar a conocer la riqueza y la singularidad de este conjunto de municipios de Sierra Morena. La entrega de estos premios va a poner colofón a esa semana en la que nos sumaremos a los actos que se organizan por las distintas instituciones con motivo del Día Internacional del Turismo. Actividades como la puesta en marcha de un sello conmemorativo que se ha editado con motivo del vigésimo aniversario de la marca Jaén París Interior. La celebración de una serie de jornadas esa semana dedicada al sector turístico de reflexión, pero también con encuentros con prologueros que se van a celebrar en la provincia de Jaén, además de esas jornadas de reflexión sobre el producto turístico de la provincia de Jaén. Vamos a celebrar también esa misma semana una nueva reunión del Consejo Provincial del Turismo, ese espacio para el diálogo entre instituciones y entidades y empresas. Como saben, la creación del Consejo es uno de los grandes hitos con motivo de este 20 aniversario de la marca Jaén París Interior, un órgano que se constituyó para escuchar a quienes más saben del turismo jiennense, una herramienta que nos sirve además para tomar el pulso a este sector tan importante en nuestra provincia. Un pulso que a tenor de los recientes datos parece e indica que vamos a buen ritmo. Julio nos ha situado como la provincia andaluza que más ha crecido en pernoctaciones, con un crecimiento cercano al 18%, más de 90.000 pernoctaciones, dato al que se suma también el de viajero, 46.700 personas, un 7,5% más en el año 2010. La promoción es uno de los objetivos con el que hemos alineado las más de 250 actividades en torno al 20 aniversario de la marca Jaén París Interior, cuya presencia está siendo transversal en la actividad que desarrollamos en esta provincia. Pero también hemos tenido la oportunidad de recorrer las ocho capitales andaluza y Jerez de la frontera con la campaña Andalucía descubre su paraíso, en la que la instalación de un stand en centros neurálgicos de estas ciudades ha permitido dar a conocer nuestros productos turísticos con la singularidad en Granada y en Sevilla, además de tener encuentros con los profesionales turísticos. Unas 2.400 personas han participado en el medio centenar de excursiones celebradas ya en la primera fase del programa Descubre el Paraíso 20x20, con rutas que vamos a retomar a partir del próximo 9 de septiembre con excursiones realizadas de los distintos municipios de la provincia de Jaén. Vamos a continuar el programa Historia y Aventura de Jaén París Interior, en la que se han reunido por primera vez el programa de animación de la Ruta de los Castillos y las Batallas con el escápate al tiempo de los íberos. Una de las novedades de este programa ha sido la celebración de una subida en globo aerostático realizada en nueve municipios de la provincia, donde han participado unas 400 personas. Ya hemos celebrado en Jaén, Búbida y Linares, los tres foros creativos Moda en Jaén, en los que se han reunido creadores destacados de la provincia, como Leonardo Cano, como Curro Coronel o como Carlos Buendía, este último autor de la imagen conmemorativa de nuestro aniversario. Los 20 años de la marca Jaén París Interior también han servido de marco para la celebración de la primera Feria Provincial de la Artesanía, en la que tuvimos la oportunidad de mostrar en torno a 20 artesanos jieneses que, sin duda, pude comprobar personalmente el interés que esta feria demostró y la voluntad por parte de los artesanos, que coincide con la voluntad de esta Diputación Provincial, de convertirlo en un producto permanente, un producto permanente similar al producto de Gusta Jaén. Este aniversario ha coincidido con la apertura también, y tenemos que decirlo, de tres nuevos destinos turísticos desde el aeropuerto Granada-Jaén, con Londres, con Manchester y Milán, que suponen nuevas oportunidades para la provincia de Jaén, donde también hemos realizado y estamos realizando acciones promocionales específicas. Se ha incrementado también la dotación de subvenciones a ayuntamientos y asociaciones para la promoción turística, 350.000 euros en cinco convocatorias dirigidas a inversiones turísticas o a la adecuación turística de Almazara, entre otros objetivos. Continúo también, en el marco de esta conmemoración, las Noches de Palacios y Jaén Escena, programas culturales que han reunido ya a más de 23.000 personas en los 80 espectáculos que hemos celebrado en 35 municipios jienenses, a las que hay que sumar otras propuestas que continuarán a lo largo de los próximos meses. También la creación, se va a poner en marcha, de esa plataforma electrónica para la gestión unificada de la promoción turística de la provincia de Jaén. Además de ser una renovación del portal turístico de la provincia, esta iniciativa va a suponer la integración en la misma del resto de webs turísticas de la Diputación, así como la creación de una plataforma de gestión telemática. ¡Gracias!